Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Aquí estamos ya de regreso en línea directa en esta primera emisión de jueves once de julio de dos mil veinticuatro. Gracias por continuar con nosotros y gracias por ayudarnos a compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Y aquí en la mesa, en la mesa de análisis, ya estamos listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, a la compañera. Y hoy el saludo se va hasta León Fonseca, Víctor. León Fonseca fue un emprendedor en la siembra del tomate en los años veinte, que transformó con prosperidad el entorno de sus comunidades. Antes se llamaba La Verdura, porque ya me estaban comentando. Y en mil novecientos cincuenta y cuatro, en el Cabildo, se aprobó que ahí la verdura se iba a llamar León Fonseca en honor a este desarrollador de la industria del tomate, de la siembra del tomate. ¿El municipio de? De Guasave. Guasave, muy bien. Sí, en el corazón agrícola, por cierto. Sí, sí. Sin duda, y del país, como dicen algunos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al equipo y al auditorio de línea directa. Bien, aquí estamos con Juan Nordorica. Buenos días, bienvenido, Juan. Muy buenos días, Víctor de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy jueves, que no es viernes, así que no pueden hacer cosas de viernes, aunque inventen los juevesitos, no es. Nada de juevesitos, eh. Señor Ojeda, qué gusto, buenos días. Señor, créame que el gusto es mío. Y no se los juro, porque no tiene caso, no estamos en el día. Venga, venga. Ah, saludándolos, señor, a usted, a los compañeros y compañeras, y a ellos también, a los de la producción, y a toda la gente que nos escuche amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Cómo se ha citado, eh? Nuestras fronteras, compañeros. Muy bien. Pues hoy un tema preocupante, se repite esta situación que creíamos que estaba superada, se prohibió el outsourcing, la subcontratación de trabajadores, se sigue dando en algunos sectores de la economía, sobre todo en este caso, que llegó a línea directa a través de una denuncia, un grupo de jornaleros agrícolas originarios de la Sierra de Tarumana. La raza ahí, buena para el trabajo, los traen desde la sierra, trabajan ocho, diez, doce horas, pero los tratan como esclavos. Les pagan finalmente los contratistas o coyotes, que son los que los traen de la sierra, a los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, y les dan trato de esclavos, porque, mire usted las condiciones en las que están, y hemos aquí publicado algunos reportajes en las que nos llevan a las cuarterías, donde para traerlos dicen, vas a tener cocina, vas a poder cocinar y todo, ¿cuál cocina? No hay nada. Los obligan a comprar en las tienditas, tienditas de raya, como ayer denunciaba la secretaria del Bienestar, Marinés Pérez Corral, que estuvo ahí en el lugar. Los obligan a comprar comida chatarra, cara, y ya sabemos que no es ninguna comida nutritiva. Las cocinas están abandonadas, pero además de todo, al final de dos, dos meses y medio de trabajo, les pagan lo que quieren, salarios de hambre, para que se regresen con un poquito de dinero en la bolsa, y esto sigue sucediendo. El tema es que ya la denuncia se publicó, rápidamente, ya están de regreso en Chihuahua, están por llegar a Chihuahua, ya les pagaron lo que les tenían que pagar, después de la denuncia pública que se hizo y que línea directa ha dado. Jesús, abriendo la mesa. Ahora es que si no se visibiliza este tipo de problemas, que no creo que sea el único, debe haber muchos más, porque es la nueva forma de la esclavitud moderna, Víctor, y por más que hay esfuerzos internacionales por evitar trata de personas, trabajo forzado, trabajo infantil, todas estas prácticas desafortunadamente se siguen dando. Esperemos que no en la misma medida como se daba en años anteriores. ¿Por qué? Porque los gobiernos, las propias empresas han hecho esfuerzos en los objetivos del desarrollo sustentable para poder, digamos, aminorar estos vicios que tiene la producción agrícola desde hace siglos, hay que comentarlo así. Pero el tema es que desafortunadamente nos seguimos dando cuenta de casos en donde el tipo de la peor explotación que puede haber del hombre para el hombre, Víctor, que es ponerlos a trabajar en las condiciones que perfectamente describen las notas que están ahí en línea directa, pues al final de cuentas si la autoridad no hace lo suyo, no hace lo propio, estas personas que además son difíciles de ver porque están poco visibilizadas, porque, pues digamos, quedan prácticamente fuera de todo contexto y del interés social, la verdad es que se ponen en condiciones precarias y condiciones muy difíciles. Qué bueno que hay la oportunidad que a través de un medio de comunicación, de algún representante social, de algún, digamos, de alguien que se conduela con este tipo de situaciones, pueda externar la voz porque, pues ya vemos, a veces los propios representantes indígenas o falsos representantes indígenas no toman el micrófono para nada. Ahí no aparecen, ahí no aparecen, sí. Araceli, vamos contigo. Bueno, pues Víctor, es una situación bastante lamentable, bastante triste, que, pues a pesar del avance que ha habido en materia de derechos humanos, de derechos de los indígenas, pues se sigan presentando este tipo de situaciones. Qué importante es la sensibilización y la concientización de denunciar para que este tipo de problemas lleguen a los gobiernos, a generar soluciones. Y algo importante aquí es que, según el censo del INEGI del 2022, tres millones de jornaleros agrícolas migrantes, es el dato que hay, al 2022. Aquí es que, a pesar de ser un derecho constitucional, que lo establece el artículo 2, apartado B, de que los gobiernos, en coordinación, tienen que prestarle, pues el respeto a los derechos indígenas, la parte de igualdad de oportunidades, aún en la práctica, bueno, esto deja de ser una realidad. Y también como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, bueno, es esa entidad, ¿no?, encargada. Y sabemos que hay convenios internacionales, de la Organización Internacional de Trabajo, incluso un plan de justicia, me llamó mucho la atención, de la Sierra Taramara, al 2023, y que dice que hay que estar con un diálogo permanente con este tipo, con los migrantes indígenas, por ser un sector importante. Yo creo que en estos momentos México tiene una deuda histórica con todos esos migrantes indígenas por lo que tienen que pasar, las condiciones. Y un aspecto importante, que hay que decirlo, que las condiciones laborales varían de acuerdo al tipo de empresa con las que estén. Entonces, yo creo que aún falta, falta mucho por hacer, no hay un sindicato, iré aún dando las siguientes participaciones, porque sí es una deuda de la parte de derechos laborales, no solamente para estas personas migrantes indígenas, sino para sus familias. Y las familias extendidas, que sabemos que aquí, pues, suelen ampliarlas mientras están las temporadas. Sí, así es. Eso pasa en las cuarterías, en los campos agrícolas, Juan. Los jornalos agrícolas es la parte más débil del eslabón de nuestra cadena productiva en Sinaloa. Tenemos campos altamente tecnificados, algunos dirán, y tienen razón, hasta de primer mundo en esta parte, pero tenemos condiciones laborales de tercer mundo. Y ese es el contraste muy triste que tenemos en Sinaloa. Mientras tenemos agricultura en los estándares mundiales, tenemos condiciones laborales de países casi, casi africanos. Eso es muy triste. No, todos no, obviamente no hay que generalizar. Hay agricultores que son muy, muy responsables y tienen en buenas condiciones a sus trabajadores. Pero digamos que en las excepciones, en las peores excepciones, las condiciones de los jornaleros agrícolas son muy tristes, que se asemejan tanto o casi a la época, antes de la revolución, con las tiendas de raya. O sea, muchos ya llegan con deuda. Muchos de estos famosos coyotes ya los traen endeudados por el costo de transporte, de prosperaje y comida, y casi, casi trabajan pues para pagarle al coyote. Mucho se ha hecho por el gobierno, hay que decirlo, que sí se ha hecho mucho. También los empresarios han hecho mucho, los empresarios agricultores, pero desgraciadamente se siguen presentando estos casos. Y yo creo que mientras no exista una, pues, ¿cómo lo podemos decir? Cuando no exista alguien en verdad que pague fuerte, y pongo un ejemplo, esto va a seguir así. Pues, pocas veces sabemos de, y siempre hago la misma pregunta, ¿cuántos coyotes están en la cárcel por explotación? ¿Cuántos empresarios agrícolas están en la cárcel por explotación? Creo que llegó el momento de ir más allá de las, de las, de las acciones, pues, meramente sociales, que repito, han sido muy buenas. Yo creo que ya poner ejemplos, ejemplos fuertes, de que ya basta terminar, insisto, con este eslabón más débil, se debe de tener, ya se debe de, ya debemos de hablar de personas procesadas en la cárcel por este tipo de situaciones, porque se habla muy poco de ellos, no sé, se habla muy poco de los coyotes, se habla muy poco de casos abiertos contra ellos, y se habla también menos todavía de algunos empresarios agrícolas que siguen tolerando, por decirlo menos, tolerando estas prácticas, ¿no? Creo que llegó el momento que alguien ponga un ejemplo. Eso es, Armando. Bueno, hablando en términos campiranos, me voy hasta el cojoyo. Me da mucha tristeza observar que estamos todavía transitando por la explotación, que se dan casos de explotación de los jornaleros agrícolas. Y yo soy un hijo, me considero del surco. Yo nací en un ejido pobre y me tocó andar en el campo piscando algodón de niño. Y la verdad se sufre, se sufre mucho. La verdad es una injusticia muy grande. Y estar viendo que en pleno siglo XXI todavía se sigue explotando a los jornaleros agrícolas. No concibo eso. Yo no debería ser la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y la verdad, fíjate lo que nos dibujaron estos jornaleros tarahumaras en el municipio de Aume, Víctor, me recuerda y me transporta y me regala una fotografía de la canción El Barzón que cantara el trovador del campo Luis Pérez Mesa, que decía Cuando acabé de piscar el rico me la partió, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta y no me alegues. Cinco pesos de magueyes, cinco kilos de frijol, quince pesos de cigarro, seis pesos no sé de qué. Pero todos ten la cuenta y además cincuenta pesos que sacaste de la tienda con todo lo que te toca, no le pagas a la hacienda y no andes de mitotero quejándote con la prensa y si quieres comer bien, pídele al gobernador que te mande una despensa. En esos términos estamos poniendo a los jornaleros en estos momentos. Es la canción del Barzón que... Modificada pero adaptada a la realidad. Adaptada a la realidad, Víctor, pero con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque no debe de darse esos hechos ya. Yo creo que es la conciencia, más que las leyes que les apliquen a los patrones, es la conciencia, el humanismo de ellos para sentir que esas personas que vienen batallando con sus familias de lejos a labrar su campo vienen a colaborar con el beneficio y para hacer que sea productiva su tierra. Si en esa mano de obra tan importante muchas veces la maquinaria y la tecnología no está a la mano, por eso los traen. Todavía se está requiriendo, pese a la modernidad tecnológica, se está requiriendo de la mano de obra de los campesinos, de la gente que sabe y que le entiende a eso. Y bueno, yo creo que sí sería una injusticia que a estas gentes se hayan tenido sin comer tres días, sin alimentos y con la zozobra de no sabían cómo regresar a sus lugares de origen. Sí, efectivamente, Línea Directa envió primero la nota de Jesse Jauri, que estuvo atendiendo esta denuncia. El gobernador se enteró. Estas son imágenes de las cuarterías, de cómo son atendidos en algunos lugares. No corresponde al caso de ayer, pero esa es una imagen muy clara de dónde viven los trabajadores agrícolas, migrantes, rarámuris de la sierra de Chihuahua. Y el gobernador se enteró, pidió a la secretaria del Bienestar, Marinés Pérez Corral, que hay que decirles, es una mujer cuatro por cuatro, siempre está ahí en las comunidades, y se fue directamente. No quiso saber más. Ayer mismo, como dicen luego, se apersonó en el lugar con las familias. En un momento vamos a ver imágenes de Campo 35, porque las familias decían, pues no nos vamos a regresar con cuatro mil pesos después de dos meses de trabajo, ¿verdad? Y es que tal y como hace un momento la canción del Barzón modificada por Armando Ojea de su genialidad, les estaban cobrando, oye, que las papas fritas y que el refresco y que la tienda de raya, y nada más te queda tanto, ¿sí? Oye, pero, entonces, ahí está la imagen, mira. Llega Marinés Pérez Corral, la secretaria del Bienestar, y se fue directo al lugar, a hablar con las familias, para un barzón, y a preguntarles a ellos cómo estaba la situación. Son imágenes de incluso, pues, trabajo infantil y todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto te están pagando, no? ¿Quién te trajo? Y se fue a hacer un trabajo de campo, ¿no? Ahí la vemos, mira, la señora del sombrero que está ahí. Ella es Marinés Pérez Corral, es la secretaria del Bienestar. Por cierto, así quisiéramos ver, ¿no? A los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, supervisando ahí en los campos agrícolas, en las cuarterías. Y, entonces, ¿qué hizo ella? Pues, con toda la autoridad y las facultades del gobierno del Estado, fue a obligar, fue a buscar a los que los trajeron, y a decirles, en primer lugar, señores, le van a pagar lo que corresponde. Pues, ya les pagaron. Y los van a regresar gratuitamente y sin costo a su lugar de origen, porque ya terminamos su trabajo. Ahí la tenemos, a Marinés. Y, entonces, empezaron a llegar, llegó el delegado del trabajo, que rara vez sale de su oficina, por cierto. Ahí está la parte preventiva, ¿no? Pues, sí, ¿verdad? O sea, seguramente. ¿Dónde deben de estar? Pues, ahí, en los campos agrícolas, Jesús, supervisando. Pues, nada más hay que ver. Sí, no quiero juzgar más allá de lo que podemos mostrar con evidencia, ¿no? No se está dando seguimiento a estos casos. ¿Por qué hicimos llegar esta información al gobernador? ¿Por qué tiene que haber una orden de ahí para que realmente se haga algo? Se haga justicia a los trabajadores. Pero, como bien decías, ¿cuántos casos más? Sí, porque, además, esto se replica también en las comunidades del Valle del sur de Sinaloa y en la mayor parte de los lugares en donde está una concentración mayor de jornaleros agrícolas, particularmente migrantes e indígenas, ¿no? Que es una condición también de vulnerabilidad. Y el tema que creo debemos resaltar aquí es justo esto. ¿Cómo tienes medidas de prevención? Hay muchos esfuerzos porque pareciera que esto es la constante. No, los productores agrícolas de Sinaloa han hecho verdaderos esfuerzos para cambiar esta cara de la explotación, para que no se dé, para que no exista la explotación, para que tengan un pago justo, para que tengan lugares dignos a donde llegar. Y vemos campos agrícolas en todo Sinaloa que tienen lugares dignos, en donde acogen a sus trabajadores. El problema es que no es en todos lados. Y fíjate que los esfuerzos han sido también del lado del consumidor, del mercado mismo, ¿no? O sea, en el mundo es tal la explotación que hay lugares para poder vender tu producto que tiene que estar libre de mano de obra infantil. Y eso tiene que estar certificado, ¿no? Y tiene que ser de un pago justo y de una trazabilidad en donde aquellos que trabajan en tu campo agrícola tengan garantizados sus derechos conforme a los tratados internacionales y a la Organización Mundial del Trabajo para poder comprarte los productos, ¿no? Pero eso es una parte del mercado nada más. En la otra parte, en la otra parte donde se están dando este tipo de explotaciones y quisiera pensar que la mayoría de los productores agrícolas de Sinaloa tienen esta vocación de hacer un trabajo bien hecho. A mí me ha tocado estar en campos agrícolas donde le han metido muchos millones de dólares incluso para poder tener mano de obra, primero, libre de menores, porque eso no hay manera, ¿eh? No puede haber niños en el surco, no debe. Y a las personas que están trabajando ahí, pagarles de las condiciones, atenderlos en sus condiciones de salud también y otras más. Pero bueno, por supuesto que hay negros en el arroz y este es uno de esos casos donde la prevención pudiera evitar muchísimas cosas. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa en radio, pero estamos aquí en redes sociales, estamos hablando precisamente del trato de esclavos que reciben trabajadores migrantes, en este caso indígenas, rarámuris de la Sierra de Chihuahua. Estamos también recibiendo algunos comentarios, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos, Anaceli. Decíamos esto, pues, hay tratados internacionales, estás revisando constantemente este contexto, pues, que no se cumplen, ya en los hechos, pues, vemos que sigue, en algunos casos se ha mejorado mucho, yo estoy de acuerdo con Jesús, hay campos agrícolas que cumplen con lo mínimo indispensable, y ahorita regresando del corte en radio, vamos a escuchar al presidente Lacades, que ha sido muy claro en ese sentido de que se aplique la ley, ¿no?, en estos casos, pero, pues, desgraciadamente tiene que intervenir el gobernador, ¿no?, para que se haga justicia esta gente. Sí, y el problema es que este es un caso, ¿cuántos casos hay detrás?, ¿cuántos llegan a la sensibilización, a la difusión, y a todo ese acuerpamiento que debería de darse? Vuelvo con el comentario inicial, no hay un sindicato que defienda todas las partes de los derechos. A mí me llama mucho la atención que encontré que hay una coalición de trabajadoras y trabajadoras migrantes sinaloenses en México, y que es conocido como CTW 2013, que inició con un apoyo de proyectos de derechos económicos y sociales, tiene una sede luisiana, ¿sí?, hablando de la parte internacional, y que incluso lo hicieron como para articular todas las acciones de los derechos de jornaleras y jornaleros, y que a lo mejor no pueden sancionar, pero sí es una voz que tiene el peso para poder incidir en las políticas públicas, porque, por un lado, estamos viendo que el gobierno está haciendo esfuerzos por rescatar la parte de jornaleras y jornaleros a través del andamiaje jurídico. Sin embargo, por el otro, vemos que también las empresas tienen la libertad, y si forman parte de algunos organismos, pues les van a decir, esta es la forma como tienen que trabajar, pero si no, quizás la parte laboral ahí es por un contrato, y un contrato que les deja a la buena voluntad, a la ética de la empresa, que si unos pueden pagar por semanas, otros a lo mejor pagan por más temporadas, y las condiciones en las que trabajan. Aquí a mí también me llama, encontré un primer informe del 2019, de jornaleras y jornaleros agrícolas, y habla de un caso en Sinaloa, exclusivamente en el municipio de Escuinapa. Voy a poner un ejemplo, solamente porque es muy amplio ese informe, es 2019, prácticamente reciente, una visita que se hace a las guarderías que hay en esta parte para jornaleras y jornaleros, y habla de la gran violación a los derechos humanos cuando se transgrede a las niñas y a los niños, porque ahí tienen que ir y consumir sus alimentos, pero si algún niño o alguna niña llega tarde, el trato, el abuso que sufren, y la parte psicológica, ese daño que a lo mejor no está medido, y que este tipo de trabajos visibilizan la problemática que existe, y que ha existido desde hace varios años. Eso es, bueno. ¿Qué tema tan complicado? Porque se supone que ya no debe haber outsourcing. Así es. Según la ley dice que debe haber outsourcing. ¿Qué es la outsourcing para...? Subcontrataciones. Yo contrato a alguien, le doy 100 pesos, ahí tú repártelo como quieras, a quien quieras, y me los traes, y si ahí trabajo yo me voy a entender contigo, coyote, o como le quieran llamar, o empresario de outsourcing. Contratistas le llaman. Ya eso desapareció, tú tienes que contratar directamente al trabajador, así tiene que ser una relación directa entre empresa y trabajador. Antes no, tú le repito, le daba 100 pesos a alguien, y ese decidía cómo y a cuánto pagarle, y cómo se arreglaba con esos trabajadores. Ya no. Siendo así, entonces, aquí también tendría que llevarse la empresa sanciones, y es lo que no estoy viendo, yo no estoy viendo sanciones a la empresa, no estoy viendo que estén presionando a los agricultores que están metidos en este rollo, si los coyotes merecen un castigo, evidentemente y por supuesto, pero yo creo que tendría que ser todavía más fuerte, no peor, más fuerte sobre las empresas, y no lo veo, no lo estoy viendo por ningún lado, ni nadie que lo esté pidiendo. La dirección de trabajo tiene identificados perfectamente a los agricultores que están permitiendo esto. Hacienda. Y bueno, todo y todo, antes de que estén ahí. Pero por supuesto que merita una sanción, porque así lo establece la ley. Vamos a regresar aquí de la pausa. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, estamos en la pausa en radio, aquí en redes seguimos hablando de todas las irregularidades de las leyes y normas, tratados que se violan con el trato que se da a los trabajadores migrantes en campos agrícolas. No en todos, no podemos generalizar, porque también hay que hablar de que se han construido albergues, se ha estado supervisando todo esto que a través de la Secretaría de Bienestar a nivel federal se ha venido mejorando en varios estados, pero todavía quedan estos casos. Qué bueno que el gobierno de Sinaloa intervino de inmediato. Ayer le preguntó Blanca Peinado, nos conviene a Blanca Peinado, vamos a escuchar a Marte Vega, él es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, de la Cades, que comentó que respondió cuando se enteró de este caso, ya tuvimos uno hace algunos meses similar, ahí mismo en esa zona del Campo 35, esto fue lo que dijo. Nosotros tenemos muy claro lo delicado que es ese tema, nosotros tenemos un problema muy, muy serio, que es la falta de mano de obra, de años que todos los días se va incrementando, entonces nosotros lo que queremos hacer precisamente es crear condiciones dignas para que gente de otras entidades vengan, y acciones como estas, por supuesto que nos afecta y que nos golpea como agricultores. Bueno, ahí lo tenemos muy claro, dice que se aplique todo el peso de la ley, decía también Marte Vega, el presidente de la Cades. Nos quedamos, Saraceli, contigo. Decías que hay organizaciones, te encontraste por ahí un sindicato, ¿verdad? Sí, o sea, es un organismo que tiene su sede en Luisiana, y que no es en parte como para, no obliga ahora a las empresas, jornaleras ni jornaleros, a aplicar la ley, sin embargo, incide en la parte de mejorar las políticas públicas, ante la falta de un sindicato que pueda representar los intereses de las jornaleras y los jornaleros. Un aspecto yo creo bien importante en este tema es la denuncia. Con una denuncia, como sucedió este caso, no quisiéramos que todos llegaran, porque debe de haber miles de millones de casos, sin embargo, ahorita es la vía que hay para poder defender esos derechos, de ahí la importancia que las y los jornaleros participen en el diseño de estas políticas públicas, porque ellos saben cuántas temporadas están, por lo general, ellos migran con sus familias, entonces, eso también les dificulta el acceder a programas sociales, como becas, como apoyos, y la verdad es que tengo que hablar de un tema que a mí me entristece mucho, que es el tema de las mujeres, que están en la parte de que son jornaleras, porque si una mujer está embarazada, ¿qué sucede? No tiene el permiso de maternidad, no se le va a pagar, y prácticamente tiene que dar a luz, y al día siguiente estar trabajando, entonces también eso es parte de políticas públicas, que habría que adaptar a las circunstancias, a la coyuntura que se está viviendo, otro de los aspectos es que ellas sufren acoso laboral, dentro de estas actividades que realizan, y ante quién pueden denunciar ese maltrato, porque también tienen la necesidad de recibir ese apoyo económico, entonces, ONU Mujeres es bien específico, y habla de que cerca de 58% de mujeres están trabajando y no reciben un pago, porque también los sueldos en jornaleras y jornaleros son muy desiguales para las mujeres. O sea, les va a la tienda de raya, como ya nos ilustraba acá Armando, que vamos contigo Juan. Sí, lo hablamos en el corte de dónde están también las sanciones en contra de las empresas que están subcontratando, outsourcing, la subcontratación, dónde están ya no se permite por ley, entonces, hablaban ahí la Secretaría del Trabajo, pues no había nadie de Hacienda, tendrían que estar ahí los de Hacienda también, porque es un tema también de pago de nómina, impuestos, ISR, muchas cosas más que tendrían que estar ahí metidos. Yo creo que la enorme mayoría de los agricultores en Sinaloa hacen las cosas bien, la enorme mayoría, hay unos cuantos que están haciendo las cosas mal, y sobre eso tendrían que poner el ejemplo, porque es mucho el esfuerzo que hacen los agricultores sinaloenses para entregar condiciones de trabajo justas, cada año yo creo que están esforzándose más, y muchos incluso tienen hasta cámaras, cámaras en todo el proceso, desde el surco hasta el empaquetado, porque exportan, así se los piden algunas normas de exportación, entonces tienen vigilancia todo el tiempo y en todo lugar lo que sucede ahí en sus campos agrícolas, no todos, no todos lo hacen así, repito, la enorme mayoría creo que lo están haciendo bien, pero sí se tiene que empezar a ir en contra de estos también empresarios, porque he visto y escuchado y leído notas sobre los coyotes, que esos no tienen perdón de Dios ni de la ley, pero poco he escuchado y leído sobre estos empresarios que están utilizando la subcontratación para llevarse a trabajar a indígenas, y sobre todo en las comunidades más vulnerables, y que permiten las tiendas de raya, eso en verdad, hasta una revolución tuvimos en el país para quitarlas, no es posible que todavía en pleno siglo XXI, las tiendas de raya sigan existiendo. Pues ahí están, Armando. Sí, a esta práctica para mí inhumana se le denomina de muchas formas, coyotaje, subcontratación de mano de obra, pero el love sourcing para mí es un vulgar tráfico de mano de obra, es un acto de discriminación para la gente que no tiene quien la defienda, quien salga a la calle a gritar por sus derechos, a luchar por ellos y a defenderlos, existe, ahorita comentaba nuestra amiga Araceli, organizaciones, organismos importantes a nivel nacional e internacional, que están preocupados por salir y buscar la manera jurídica, legal o política como social de defender a esta gente, aquí en México y aquí en Sinaloa también tenemos el Instituto de los Pueblos Indígenas, el INPI, es correcto Víctor, intervino en este caso, por cierto, intervino en este caso, a través del INPI, es correcto, a través de ellos precisamente, por petición, del Instituto de Chihuahua, que le llegó primero la queja allá, a través de la comunidad de los Rarrámuris, que pertenecen a esos Tarahumaras, llegó la queja allá, y dijeron, pues estamos en defensa, o sea, qué pasa, ellos intervinieron, y afortunadamente hubo respuesta aquí, como lo hizo la Secretaría de Bienestar, que viene, hay que reconocer las cosas bien hechas, y a ellas sí le damos el reconocimiento, haberse apersonado, y decir aquí tienen ustedes frente a usted, a las personas allá, a los propios trabajadores, quien los defienda, fíjate, afortunadamente, afortunadamente, dentro de esta desgracia, pues existen ahora, ya los medios de comunicación, para efectos de dar a conocer, y descubrir lo que está pasando, en ese submundo, en donde vive esta gente, porque así le tendríamos que llamarlo, porque la realidad de las cosas, es que, esa gente está indefensa, no tiene quien los ayude, afortunadamente, están los medios de comunicación, como línea directa, que le ha dado seguimiento puntual, a este caso, y, por fortuna, insisto, y reitero, ya se solucionó, el problema, creo que, entendieron, se les pagó, a los jornaleros, lo que les correspondía, eso espero yo, y fueron trasladados, a sus lugares de origen, yo creo que, por lo menos, la solución, ahí está, pero sí, tuvo que intervenir la gente, y esperemos, que no esté ocurriendo lo mismo, en otros campos agrícolas. Acá nos dice, en comentarios, un empresario que no tenga, aún la responsabilidad social, en su modelo de negocio, no está completo, menos en esos tiempos, nos comentan, debe ser obligatorio, a nivel nacional, la certificación de empresas, socialmente responsable, pero por un organismo mixto, gobierno y sector privado, el gobierno federal, solo dice, no está preparado, tiene que participar, el sector privado, acá, también nos escribe, y le agradezco, a José Ramos Ortiz, el presidente de Coparmex, del Centro Empresarial, del Valle del Fuerte, nada más dice, para recordar, ya se comentó algo sobre esto, el 24 de enero, se publicaron, reformas a la Ley Federal del Trabajo, y del Seguro Social, para dejar muy claro, que en el campo, no hay contratistas, se acabaron los contratistas, en la ley, pues no, no hay intermediarios, el patrón, el patrón es el responsable, ya lo decía Juan, es quien se beneficia, del trabajo, realizado por el trabajador, o sea, en este caso, los agricultores, él es el responsable, de las condiciones laborales, de sus trabajadores, evidentemente, en este caso, el que tenemos, pues ya, conocimiento, y lo hemos informado, con amplitud, en línea directa, pues hay pruebas, de que persiste, esta irregularidad, Jesús. En el mundo, Víctor, Allianz 8.7, 8.7, es el apartado, que tiene, los objetivos, del desarrollo sostenible, para evitar justo esto, dice que son, 160 millones, de niños, trabajando, en esta situación, y 50 millones, de personas, sometidas a esclavitud laboral, ¿cuántos de esos millones, están en México, y cuántos de esos millones, están en Sinaloa? Creo que esa es la gran pregunta, que tenemos que resolver, y además de ello, decir que, a ver, si, si los gobiernos, no hacen lo propio, que es la parte, pues digamos, de la investigación, de la verificación, de darse las vueltas, por los campos, no solamente por denuncia, sino porque así sea el trabajo, como bien comentas, que salgan un poco más, del aire acondicionado, para que vayan a ver, ahí el trabajo, donde está, porque, esta situación, Víctor, la conocemos, a través de la denuncia, ¿no? Pero en teoría, no tendría que haberse, presentado así, porque debe haber, estricta vigilancia, en cada uno de los centros, de trabajo, para poderse dar cuenta, que está pasando, porque también viene, la otra parte, ¿no? Cuando van a esos centros, de trabajo, pero chalinean al observador, o chalinean al que está ahí, y no dices nada, y entonces te quedas, como si nada, hay que tener, ahí también la corrupción, es importante, de, o sea, nos puede llevar, a este tipo de cosas, es decir, la autoridad, tiene la obligación, de revisar, la condición del trabajador, y de los centros de trabajo, y tenemos también, por obligación, que saber, qué fue, y por qué, en esos campos, específicamente, donde ahorita, están atendiéndose, de manera puntual, los casos, no se percataron, en su momento, de que había, ese tipo de explotación. Así es, bueno, estamos cerrando, hablabas de, especialmente, la situación de las mujeres, Saraceli. Sí, o sea, entre muchas, ¿no? Porque, digo, vienen, los jornalados y las jornaleras, traen a sus familias, por la movilidad, que les toca estar, pocos meses, y traen a sus hijas, y a sus hijos, y cómo van truncando, también, pues la parte de la educación, porque si vienen tres meses, qué escuela los va a recibir, o qué condiciones son las que se les está dando, ¿no? Entonces, sabemos que las mujeres, siempre realizan doble o triple jornada, porque no es solamente, cuando salen al campo, sino cuando regresan al hogar, yo creo que una apuesta importante, es que este tipo de problemas, requiere la participación en equipo, de gobierno, de las empresas agrícolas, de la sociedad civil, y muy importante, de los jornaleras y los jornaleros, porque ellos saben, y pueden acabar con el tema, denunciando, el tipo de situaciones, en las que se están presentando, aquí, un aspecto medular, y que iría, yo creo, abonar mucho, es cómo apostarle a políticas públicas, de construcción de vivienda, la construcción de vivienda, ataca directamente, la autoestima, la dignidad de la persona, que es un derecho humano fundamental, y eso, va a ser, invertir en el futuro, invertir en el futuro, invertir, por ejemplo, el estado de Sinaloa, para nosotros es muy importante, la parte agrícola, entonces, en conjunto, cómo visibilizar, que si le apuestan, a esa inversión, en infraestructura, en la parte de vivienda digna, mucho, mejorarían las condiciones, para este tipo, de jornaleras y jornaleros, que tienen que trasladarse. Bien, cerrando Juan. Es un reto importante, es un reto, ahorita por ahí, nos decía, un radio escucha, o usted viendo en redes, en la audiencia, que tendría que participar, también la ciudadanía, con esta parte, de empresas socialmente responsables, ya lo hace, ya existen, incluso varios agricultores, ya tienen ahí su, su certificación, de empresas socialmente responsable, pero este es del gobierno, a ver, castigar, castigar, imponer la ley, es un tema de gobierno, como sociedad, lo que podemos hacer o no, es adquirir un producto, que tenga este sello, de socialmente responsable o no, pero la sociedad, pues no puede ir a castigar, andar supervisando, quienes trabajan, o cómo no, eso está muy complicado, es un tema, total y plenamente, del gobierno, siempre habrá rivales, que quieran brincarse la ley, no es un problema, de legalidad, perdón, no es un problema de ley, es un problema de ejecución, de las mismas, los códigos, desde códigos penales, la parte de la esclavitud, la parte de las leyes laborales, que existe la propia constitución, tenemos muchas, muchas legislaciones al respecto, es un tema de voluntad, de las, de las autoridades, porque solamente, estando ahí, es como se pueden dar cuenta, solamente viendo, cómo están ahí, realizando su trabajo, no otra cosa, más que su trabajo, pudieran enterarse, ahora, qué tan complicado saber, si están o no subcontratados, o no estas, estas personas, o sea, no está tan complicado saberlo, una visita de campo, no, a ver, revisa las nóminas, es más, en su escritorio, con aire acondicionado, pásenme las nóminas, con eso, sí, Armando, cerramos, bueno, tanto en el sector empresarial, en las empresas, como en el campo, el patrón es el que, contrata y paga, es el responsable, en un campo agrícola, hay un responsable, es el dueño, de las tierras, es el, es el promotor, de ese cultivo, y se ocupa, mano de obra, me imagino, en un campo agrícola, de esa naturaleza, importante, con buena superficie, de siembra, tienen sus mayordomos, casi todos, ese mayordomo, o responsable, o encargado, de maquinaria, de personal, debe ser, quien, a nombre, del campo agrícola, vaya y contrate, personas, pero, bajo la responsabilidad, del patrón, decirles, vengo en representación, de esta empresa, no, no quiero que, traficar con ustedes, sino que vengo aquí, directo, y se acaba, este outsourcing, y toda esa situación, que está, que está generando, o sea, directamente, yo creo que deben hacerse, las cosas. Ahí vamos a dejarlo, vamos a estar atentos, a lo que ocurra, con este tema, y lo seguiremos comentando, muchas gracias Jesús. Y los diputados, de los pueblos indígenas, esos representantes, ¿qué han dicho? Bien, gracias, gracias, oh, pues que van a decir nada, ahí estarán seguramente, en la tribuna, cobrando 120, proponiendo un punto, de acuerdo, bueno, Araceli, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Juan, de verdad, mucho gusto, gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado, muchas gracias, pero sobre todo, por encima de cualquier cosa, gracias a usted, por su compañía, pásala bien. Chomos presentó, la mesa de análisis, información de verdad, que suma valor, conéctate, en el sistema informativo, más fuerte del noroeste de México. Mantente informado, recuerda, darle like, a esta noticia, suscribirte, a línea directa, y activar la campanita, para recibir la información, al momento, en tus dispositivos. jantéutica,